CRECE CHOQUE DE PETRO CON ANTERIOR GOBIERNO POR PEGASUS El mandatario reveló que se realizaron transacciones por 11 millones de dólares coincidiendo con eventos sociales críticos en el país. La información será entregada a la Fiscalía para su investigación. Sigue la polémica entre el actual gobierno y el anterior de Iván Duque por la presunta compra del software PEGASUS, que permite infiltrar comunicaciones. Que de acuerdo con el presidente Petro fue adquirido en 2021 por la IPOL de la policía de manera irregular a una compañía israelí por 11 millones de dólares. El mandatario entregó ayer nuevos detalles de la supuesta operación, en tanto que Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la anterior administración, reiteró que no ordenaron ni tienen conocimiento de la hipotética CO. Petro sostuvo que, en el vuelo completado MABGG, viene el 25 y sale el 26 de junio del 2021. El ciudadano israelí Oded Gingi, con Yehuda Lavab, director de negocios del NCO Group, propietario del software PEGASUS, aterriza en el hangar de la policía antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado, y se llevan 5,5 millones de dólares entregados por funcionarios del gobierno Duque para la compra de PEGASUS. Agregó el Ejecutivo que, en el segundo vuelo llega el avión D7 CPX de Tel Aviv el 17 de septiembre del 2021, y regresa a esa ciudad el 18 de septiembre del 2021. En este vuelo, además de Oded Gingi, vienen los ciudadanos israelíes Moshe Zahar, quien posiblemente ya había hecho contratos de ciberdefensa con la IPOL en el 2013, y ni más ni menos que el mismísimo director global de seguridad de NCO Group, Sam Gonel, que se lleva los otros 5,5 millones de dólares. El presidente anunció que enviará a la Fiscalía y a la Procuraduría General nuevos documentos que demostrarían el ingreso y la salida irregular de cuatro ciudadanos israelíes a Colombia en dos vuelos, con destino final a la ciudad de Tel Aviv, al parecer incurriendo en el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, el mandatario no entregó detalles de cuál es el origen de esa nueva información o si hace parte del documento que dio a principios de septiembre pasado en una alocución televisada al país, que envió al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAB de Colombia, la INPA, la entidad israelí equivalente en el que registra que en julio o agosto de 2021, un banco israelí informó un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de NSO Group Technologies Limited, relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares para comprar el software Pegasus. Como consecuencia de que el jefe de estado reveló ese documento confidencial, el Ekman Group of Financial Intelligence Unite, que se ocupa de inteligencia financiera del mundo y suspendió temporalmente a Colombia por la violación a la confidencialidad de información. Responde anterior gobierno. Víctor Muñoz reiteró en un comunicado que el presidente Iván Duque y desde la presidencia siempre se impartió la instrucción a los funcionarios de actuar conforme a la ley y la constitución. Añadió que desde la Casa de Nariño en ningún momento se ordenó, avaló o entregó lineamiento alguno para negociar o comprar plataformas como Pegasus. Sur halló Muñoz que las leyes de contratación de Colombia no permiten pago de contratos de entidades del estado en efectivo. También recordó que los ministros de defensa y miembros de la cúpula militar e inteligencia del gobierno Duque se han pronunciado de manera categórica, indicando que ni ellos ni desde la presidencia se ordenó adquirir plataformas como Pegasus. Enfatizó Muñoz que es fundamental que la Fiscalía investigue y publique toda la información relacionada con este caso y de esta forma poder desmentir la narrativa fabricada con base en especulaciones y falsas acusaciones al gobierno del expresidente Iván Duque. Hace pocos días el expresidente Duque sostuvo que desde la presidencia de la república nunca se ordenó la adquisición de software denominado Pegasus por parte del estado colombiano. ¡Gracias!